hola amigos de youtube como están acá vamos a ver un nuevo vídeo hoy estaremos dibujando al capitán américa de endgame como vemos acá pero estoy usando adobe flash cs4 adobe flash cs4 sé que este programa no es para para dibujar o sea uno dibuja es este programa es solamente para hacer animaciones pero me gusta mucho la forma de dibujar muy bien vamos a comenzar y voy a poner y no quiero molestar no me pude aguantar tan cerquita y decir qué linda estás sé que andas con él y por lo que se ve él no te cuida tanto como yo lo puedo hacer dime si no puede tener tanta belleza y 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 una calle un café salgo a caminar como cada tarde a ningún lugar solo acompañado de tus recuerdos y 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